Un mensaje de la luna. A través de los tiempos, los astros se han comportado de alguna forma o manera que han sorprendido a la humanidad. Está el caso de aquella estrella que guió a los reyes que venían del oriente al lugar del nacimiento de Jesús. De igual manera, en estos últimos tiempos, el sol, la luna, las estrellas están dando mensajes. Y ese mensaje es que Cristo está a las puertas.